Música La bestia neoliberal está herida de muerte, pero eso no quiere decir que sea inofensiva. Todavía puede coletear y causar graves daños al patrimonio nacional de los mexicanos y a nuestra salud y a nuestra herencia histórica. Estamos defendiendo el maíz criollo de la huasteca hidalguense, estamos defendiendo ahí la biodiversidad, estamos cuidando los pequeños manantiales, los ríos, el suelo, la vegetación. Y vaya que estamos nosotros ahorita con unas propuestas con la Semarnat y le hemos parado ahí en seco que no queremos su asesoría técnica. Ni la Zagarpa, ni la propia Semarnat que tiene ahí comprados a sus despachos técnicos. Le hemos nosotros marcado de que no queremos asesoría técnica, que nosotros los campesinos y los indígenas tenemos nuestro propio método de producir, nuestro propio método de producir alimentos sanos, el maíz, el frijol, el chile criollo, la lenteja. La sandía es propiedad de nosotros como indígenas en la huasteca, compañeros. Por eso hemos estado siempre luchando a favor de todo lo que nosotros hemos generado y hemos producido desde hace muchos años. Los transnacionales han sido un golpe muy grande para nosotros, para todo el país y para todo el mundo, pero más a este país que no tiene gobierno, a este país que se ha empeñado a hacer, servirle a las empresas transnacionales y básicamente a Monsanto, a Cargill, a Cingente, a todas las empresas multinacionales, el país se ha puesto al servicio de los grandes transnacionales. Nosotros no estamos de acuerdo con las políticas neoliberales de este gobierno y desde 1982 y desde la época en que se comienza el neoliberalismo. Siempre hemos luchado nosotros con todo lo que tenemos. Allá nosotros desde 1979 hasta 1998 fue una guerra para la tenencia de la tierra que nos habían despojado del todo. Hoy contamos incluso con ejidos, contamos con varios terrenos comunales, un servidor, soy un pequeño comunero de la huasteca hidalguense. Y ahí estamos haciendo todo el trabajo para frenar esta política neoliberal del gobierno. Desde nuestras tierras, nuestros bosques, nuestras semillas nativas. También hemos estado en la lucha. Por eso el día de hoy decimos que como indígenas estamos aquí vivos para alzar nuestra voz, para sumar nuestros esfuerzos. Nosotros somos campesinos, somos agricultores, nosotros somos de maíz y por eso nosotros no dejamos que afecte de maíz criollas con maíz transgénicas. Por eso estamos acá, compañeros y compañeras. Todos somos campesinos, todos somos mexicanos. Los campesinos, todos somos campesinos, todos somos mexicanos, todos somos mexicanos, Nuestro padre, Dios, aquí en la tierra para que nosotros vivimos con maíz, vivimos con maíz, vivimos con frijol, vivimos con calabazas, vivimos con todas las cosas, lo que nazca en la tierra. Por eso nosotros preocupamos mucho, donde yo vengo, nosotros organizamos 12 comunidades, cada año hacemos reuniones con todas las autoridades de las comunidades y con la gente. Oye, ellos no están de acuerdo para que llegue el maíz transgénico en el estado de Hidalgo. Por eso estamos acá, compañeros. Nosotros no nos vamos a permitir que llegue el maíz transgénico aquí en México. Porque lo único que tenemos nosotros, maíz, por eso vivimos aquí en la tierra, por eso vivimos en las comunidades, por eso vivimos con todas las animales, compañeros. Porque hasta los animales comen maíz. Los animales también viven con maíz. Por eso preocupamos mucho nosotros si llegue el maíz transgénico. Nosotros aquí estamos en este momento, en este día, para que nos vamos a defender todos juntos, compañeros. Nos vamos a defender nuestros derechos. Nos vamos a defender nuestras comunidades, nuestros estados, nuestros pueblos. No hagan caso a los opositores de siempre, a la gente retrasada que no quieren entrar en la modernidad. ¡Esa gente retrasada es la que hace México! ¿Otra vez nos quiere engañar? Hace más de 10.000 años que los campesinos e indígenas de México y de otros países hermanos educamos la semilla de maíz y usted y su camarilla nos quieren robar lo que es nuestro. No estamos en contra de los adelantos de la ciencia. Queremos ciencia que sirva para los campesinos e indígenas pobres. No a servicio de los poderosos como sus acompañantes. La semilla es de todos los campesinos e indígenas. Es del pueblo pobre. Es de todos los temporaleros. El maíz es de todos los mexicanos. La semilla del maíz es nuestra vida. Es nuestra cultura. Es nuestra forma de alimentación. Sobre todo, nuestra felicidad. La semilla es nuestra cultura. Es nuestra cultura. Es nuestra cultura. Y, de todos los próximos meses.